Es una enorme felicidad venir a compartir con todos ustedes en el día de hoy, este día de la isla Martín García. Quiero decir también que se han hecho muchas cosas. Lo primero tuvo que ver con revitalizar el centro de salud. Luego también el trabajo hecho en la escuela y todo lo que viene ahora en materia de la recuperación del patio, los juegos. Estamos muy agradecidos porque hoy hay un operativo de la Fundación Banco Provincia que tiene que ver con el tema de un operativo para anteojos y también el operativo del registro provincial de las personas que llega para ayudarnos con toda la documentación que todos necesitamos y un trabajo muy fuerte que se ha hecho de inversión en materia del parque solar. Yo creo que esto va a ser un antes y un después. También hemos licitado y estamos en ese proceso el muelle que nos va a permitir con una nueva lancha tener esa herramienta de conectividad que hoy tenemos con la lancha escolar pero que pueda ser una herramienta de conectividad permanente. Leila Martín García es patrimonio histórico y es un patrimonio de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina y como su nombre lo indica lleno de historia. Alguien podrá decir por qué estamos haciendo el muelle, por qué paneles solares, por qué estamos poniendo en valor el patrimonio histórico de la isla. Si el Estado no invierte no se puede esperar como se esperó antes que el mercado en una mano invisible se ocupe de la salud, de la educación, de la infraestructura. Hay que venir y dedicarse. La verdad es que estamos escribiendo una página más de la larga historia de la isla y hace falta devolverle un protagonismo que perdió y ese protagonismo tiene que venir del inmenso caudal de historia que transcurre por esta isla. Necesitamos hoy, a través de las inversiones que estamos haciendo, devolverle el presente y sobre todo asegurarle el futuro. Muchas gracias. Gracias.